Saca este gato, o de costado digamos, pero vos ponete así y ponete. Mira acá. Vos sabés que no lo enfoco, ponlo hasta ahí, un poco, un poquito moviste para adelante. No hay problema, no. Ahí. Seguir un poquito más de ahí, luego, así, acá. Ahí. Ahí. Ahora sí. Mira ahora. Ahí. Ahí. Pero salió muy escura. No, ahí está no salió. Tiene que disparar ahí aquel, quizás. Un poco. Para verlo ahí. ¿Santé? Sí. No, no, pero nosotros estaba disparando. Lo más que nos había disparado, ¿no? Ah, ahí. Baja. Ahí está. Otra. Pero así movimos. No, para darle tiempo atrás. Aquí está sin pila ya es. ¿Y si no iluminamos con ese? Iluminamos un cachito con ese. A ver si. ¿Y le huele? ¿Preciso otra? Espera que está con presaca, va a quedar. Va, eh. ¿Es el de abajo? Ahora sí. Pero acá se está muy quemada, pero no. ¿No es? No, pero solo bajá, podés bajar el... el derechamiento de la foto. ¿Huevo? Sí. Ay, está buenísima. Cuánto mancha.